A partir del primero de diciembre inician la cancha de la Cotraeco, la versión 17 de la hexagonal de fútbol Nuevos Talentos. La organización ya anunció los seis equipos que harán parte de este torneo. Los onsenos participantes son Oro Negro, River Plate Santander, Cincuentenario, Training Fit, Flamengo FC y Alianza Petrolera. La primera fecha se jugará con los siguientes partidos. El primero de diciembre a partir de las 8 de la mañana, Cincuentenario recibirá Alianza Petrolera. A las 10 de la mañana de ese mismo día, River Plate Santander enfrenta al Club Oro Negro. Y cerrando la primera fecha, a las 12 del mediodía, Flamengo frente a Training Fit. El actual campeón del hexagonal de fútbol Nuevos Talentos es el equipo Alianza Petrolera. El hexagonal, como siempre, lleva este año el lema, más fútbol, más talentos.